Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Evelia Ortiz y les doy la paz cordial bienvenida a nuestro programa Salud que Cambia Vidas, un medio de sinergia con los amigos de Funcaya para trabajar juntos por las causas que apoyamos. Bienvenido a septiembre, nuestro mes patrio. Festejemos con mucho orgullo quedándonos en casa. Hoy tenemos un maravilloso ser como invitado, de quien tenemos mucho, mucho que aprender. Pero antes, saludo con mucho cariño a mis queridas compañeras conductoras. Hola, buenas noches. Soy Diana Herrera. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Les doy nuevamente la bienvenida. Y Marichuy, platícanos un poquito más, como siempre, como cada semana, la frase inspiradora de la semana. Excelente, Diana. Pues espero que hayan tenido un fin de semana muy agradable. Y yo soy Marichuy Gutiérrez y es un placer estar con ustedes de nuevo. Y aprovecho para llenarlos de palabras inspiradoras con esta frase. Sé el cambio que quieres ver en el mundo, de Mahatma Gandhi. Maravillosa frase, Marichuy. Corta, pero contundente. Y nos habla sobre todo de una filosofía de vida. Y esa es una de las razones por la que estamos cada semana con ustedes. Pues junto con nuestros invitados, queremos llevarlos de la mano al servicio a los demás de manera desinteresada. Y es justo lo que nuestro invitado de hoy viene a platicarnos, a ser esta fuente de inspiración. Yanita, platícanos un poco más de nuestro invitado de hoy. Claro que sí, con mucho gusto, Eve. Hoy nos acompaña Roberto de Freitas Corpejiani, de origen brasileño y mexicano de corazón. Es licenciado en educación física con especialidad en fisiología del ejercicio del entrenamiento y rehabilitación por la Universidad de Taúbate. Tiene diplomado en medicina del deporte por el INMEDA. Cuenta con una maestría en dirección de negocios por el INSUCE y otra en administración y docencia en el nivel superior por colegio de posgrado de la Ciudad de México. Centro universitario en el Centro Iberoamericano en Ciencias del Deporte, director general y fundador de PROSCARPE, empresa dedicada a la consultoría empresarial de pequeñas y medianos negocios, donde ha apoyado el crecimiento de diferentes negocios. Bienvenido, Roberto. Hola, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Pues muy bien, Roberto. Ahora sí que para entrar en materia, cuéntanos un poco de cómo transformaste esta trayectoria del deporte a la consultoría de negocios para las pymes. Claro que sí. Mira, yo siempre he pegado mucho al deporte, me gusta mucho. Entonces, cuando era muy joven todavía, trabajaba yo en un club deportivo y en ese momento me estaban dando una promoción en la cual me dieron optar. Ser entrenador y jefe de un equipo que teníamos allá, un equipo que disputábamos, digamos, los Juegos Regionales o Distritales ahí de la, de Brasil. Y, o también ser, hacer la parte de la coordinación de la administración del área deportiva. Me estaban dando optar esas dos vacantes. Y por diferentes razones, yo vi que en ese momento necesitaba más el club, una parte administrativa. Yo vi que era un reto diferente y decidí optar por la parte de la coordinación. Y fue ahí donde me enamoré, por la parte de la coordinación, de la administración, de la planeación y todo lo demás. Entonces, fue donde decidí seguir ese camino por la parte administrativa. Y fue donde me enamoré con esa parte de lo que hago el día de hoy. Después de ahí fui creciendo, fui llegando a otros cargos, a cargos de gerencias, direcciones, de clubes. Hasta que empecé a ver que era lo que faltaba mucho a la parte de la administración. Y yo lo que veía es que las pequeñas empresas siempre necesitaban esa parte, esa área de expertise, de gestión, administración, liderazgo, planes de trabajo, cómo poner metas, cómo poner, hacer tu plan de trabajo, cómo hacer toda tu parte, tu estructura por detrás. Todas las pequeñas empresas, yo costumo decir que son muy buenos, son excelentes en su nicho de mercado, son expertos, vayas, en su área de expertise, vayas, redundancias. Nada más le falta esa parte administrativa, esa parte de poner los números, las metas, controles, calidad, manuales, procesos, áreas comerciales, áreas de ventas. Ahí es donde entramos nosotros. Y es un ganar-ganar con las empresas. Entonces, justamente fue cuando tenía que, desde hace como 20, 21 años aproximadamente, me ofertaron esa, a tomar esa decisión. Y yo el día de hoy estoy seguro que opté por el camino correcto, porque me encanta lo que hago. Excelente, Roberto. La verdad es que qué impresionante tu currículum. Y dijiste algo muy importante, ganar-ganar. Y aquí quiero hacer una extensión que no hemos comentado de Roberto. Es que Roberto es filántropo de corazón. La verdad es que él ha tenido una trayectoria en esta parte de ayudar, de dar y de ganar-ganar. Entonces, platícanos, Roberto, ¿qué es ayudar? Muy bien. Ayudar literalmente es cuando tú puedes hacer algo por alguien que esa persona no tiene la capacidad o no tiene la manera de hacer en su momento. Y al mismo tiempo, tú recibes algo a cambio, que es la satisfacción, el bienestar. También recibes algo a cambio. Este es el ayudar. El ayudar literalmente es cuando puedes tener esa intercambios, vaya, de energías, intercambios de algo con alguien, puede ser un ser vivo, un animal, un ser humano, en la cual literalmente cuando tú ayudas a alguien, cuando tú estás ayudando a alguien, la palabra ayudar es, también estás recibiendo algo a cambio. Y eso es el bonito del ayudar, ¿no? Porque te sientes bien, te ayudas. Y literal, el ayudar se tiene que ir con cuatro propósitos, cuatro principios que yo siempre digo. Si vas a ayudar a alguien, ayúdale con cuatro principios, ¿no? El primer principio tiene que ser algo que te gusta. No puedes ayudar a alguien con algo que no te guste. O sea, no me gustaría hacerlo, pero voy a hacerlo para ayudarte. No, porque no lo vas a hacer bien hecho, no lo vas a hacer de corazón, no lo vas a hacer, no va a salir bien. El segundo tiene que ser algo que realmente tú puedes hacer, que seas bueno en lo que estás haciendo, ¿no? Va a decir así, te voy a ayudar a pintar la pared de tu casa, pero sale peor la pared, te queda con más hoyos. Entonces, no es el ideal, ¿verdad? El tercero tiene que ser algo que vaya con tus valores, ¿no? No lo vas a ayudar, por ejemplo, no sé, vas a ayudar a alguien a un amigo que está peleando y tú le vas a ayudar a pelear a alguien y tú eres ante violencia. Dices, no es contra tu valor, no te vas a sentir bien, ¿no? Y el cuarto, pero no menos importante, tiene que ser algo que sea trascendente. Es decir, no solo ayudar así de que tú piensas que estás ayudando, siendo que la otra persona no necesita. Tiene que ser algo que realmente va a cambiar algo, que va a cambiar, sea una moneda o sea algo más complejo, ¿no? Tiene que ser algo que va a cambiar a alguien, que le va a ayudar a ser un mejor ser humano a la otra persona, o que va a ayudar a ser un mejor ser humano, o un mejor ser, un mejor animal a quien estés ayudando. Eso para mí es ayudar. Cuando te vas en esos cuatro puntos y lo haces de corazón. Qué interesante concepto en estos cuatro puntos que nos diste. Y de aquí surge una pregunta interesante. ¿Tú por qué crees que mucha gente estima que pedir ayuda es señal de debilidad? Muchas gracias. Muy buena pregunta. Pues, fíjate que estudiando un poquito esa parte de gestión, liderazgo, de la cultura América Latina en general, que fue considerada una cultura de exploración, vaya, decimos así, el pedir ayuda es una señal de debilidad. Depende mucho, claro, del entorno donde vives, de la clase socioeconómica que estás, de la clase cultural que estás, ¿no? Del nivel socioeconómico, nivel sociocultural. Pero la gente piensa que pedir ayuda es una señal de debilidad. Pedir ayuda significa yo no sé y tú sabes más que yo, entonces tú eres mejor que yo. Bueno, nosotros fuimos creados desde un principio de una cultura muy, en la cual no podemos ser inferior a nadie. Una cultura en la cual todo el tiempo nos dice que somos menos. Entonces, ser inferior significa debilidad, ¿no? Desde pequeñito, por ejemplo, hay muchos que difieren de mí. Yo sé, esa es una opinión, digamos, muy personal. Hay muchos que difieren de mí en el sentido de, por ejemplo, desde niñitos, cuando estás hablando con una maestra, la maestra te llama, ¿cuál es nuestra contestación? Es, mande usted. Cuando vamos a presentarnos con alguien, yo lo hago hasta el día de hoy, lo hago porque yo sé que es algo que la sociedad lo requiere. Pero cuando estamos presentando con alguien, ah, mucho gusto, soy Roberto, su servidor. Siempre estamos haciendo esa parte de servidumbre, que nos mandan, que son más que nosotros, que son mejores que nosotros. Entonces, cuando yo pido ayuda, me asocio directamente que la otra persona va a ser mejor que yo. Y es una señal de debilidad. Es, en mi opinión, es un factor erróneo, por supuesto. Yo pido ayuda todo el tiempo. Todo el tiempo yo pido ayuda a mi esposa, hasta a mis hijos, a mi hija que tiene, es chiquita, tiene seis años, mi hijo tiene cuatro años. Les pido ayuda. Ayúdame a traerme eso, ayúdame con el otro, ayúdame a arreglar. Les pido ayuda a mis colaboradores de la empresa. Yo pido ayuda a mis amigos, pido ayuda a mis familiares. Todo el tiempo estoy pidiendo ayuda, porque estoy consciente que el ser humano es un ser sociable, que nuestra cultura, nuestra manera de vivir es una manera de sistemas, ¿no? Es como una teoría del sistema de Chávenato, hablando un poquito de administración. Es como una telaraña. Estamos todos conectados, literalmente. En la cual es muy... Y solo porque hay mucha gente que dice, Sí, yo no necesito de nadie, yo puedo solito todo. Yo, ok, pues yo no te vi sembrando la manzana que desayunaste el día de hoy, ¿verdad? Alguien más lo hizo. Entonces, sí necesitas a esa persona. Ah, pero le di un dinero. Sí, le dice dinero. Pero esa persona estaba apta a decirle, te quiero vender o no. Entonces, ella te ayudó con la venta y tú ayudaste con el dinero. Es un ganar-ganar. Esa es la parte de la ayuda. Yo no te vi sacando petróleo de la refinería y transformándola en gasolina para llegar al día de hoy en coche, ¿verdad? Entonces, necesitamos todo el tiempo de ayuda de las demás personas. La computadora que estamos ocupando, tú no construiste con tus manos la computadora para hacerlo. Entonces, literalmente, necesitamos de ayuda todo el tiempo de las personas. Pero para nosotros pedir ayuda es una señal de debilidad. Es una señal de que yo no sé. Entonces, ya me ha tocado algunas de ellas, algunas reuniones en las cuales me da mucha risa de que, ok, y sí, y le pregunto, le pregunto al staff de algunas empresas, le pregunto al staff, ¿todo bien? ¿Sí sabes hacer el proyecto? Sí, 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 lo sé. Ok. Llego una semana después para ver resultados. Dije, ah, no lo hice. ¿Y por qué no lo hiciste? Es que no lo entendí bien. Y yo, ¿por qué no pedí ayuda? Es que si yo pido ayuda, me van a regañar. Yo, no, al revés. Te vamos a llamar la atención por no haber hecho el proyecto que quedaste con fecha y hora de hacerlo. Pero no te vamos a llamar la atención jamás por pedir ayuda. Al revés, si tienes toda la ayuda que necesites, piden. Ojo, una cosa es pedir ayuda, ¿no? Otra cosa es literalmente, que lo haga otra alguien más. Esas son dos cosas diferentes. Pedir ayuda es que tú te involucres en el proceso, que tú aprendas y mientras la persona lo vaya haciendo, tú vas aprendiendo a hacerlo también. Pero esa es la parte del pedir ayuda. Entonces, muchas de las personas que veo, que conozco, inclusive gente muy cercana a un servidor. ¿Ves? Usa la palabra servidor también. Una gente muy cercana. Todo el tiempo tiene ese conflicto, tiene esa problemática. Porque pedir ayuda es debilidad. No lo hagan. Pedir ayuda no es debilidad. Pedir ayuda es humildad. Es de valientes pedir ayuda. Todas las personas piden ayuda todo el tiempo. Inclusive, cuando ponemos a estudiar los casos de éxito, ¿no? De la actualidad. Bueno, yo sé que el éxito es relativo. Hay gente que el éxito es tener mucho dinero. Hay gente que el éxito es tener paz espiritual. Hay gente que el éxito es tener, no sé, ser bueno en su deporte que hace. Hay gente que dice que el éxito es tener mucho estudio. Un doctorado, una maestría. Bueno, cada uno tiene un éxito. Es diferente el éxito, ¿no? Pero en el final del día es cuando estudiamos los considerados casos de éxito de nuestra sociedad. Todos ellos todo el tiempo comentan. Yo pido ayuda todo el tiempo. Pido ayuda. Todo el tiempo estamos pidiendo ayuda. Todo el tiempo lo vemos que ellos están literalmente necesitando de su equipo de trabajo. Ellos siempre dedican. Yo dedico todo a mi equipo de trabajo. Yo dedico todo a eso. O sea, siempre dan dedicatoria a personas que les ayudaron, ¿no? Entonces, eso que aprendiste tú solito por todo, no es cierto. Tuviste maestras cuando eras niño que te ayudaron. Tuviste tu mamá que te ayudó a crecer, a ser un hombre o una mujer fuerte, valiente. Tuviste tu papá que te ayudó a crecer, ser una mujer o un hombre valiente, una persona fuerte, ¿no? O si tuviste alguien en tu vida que te dio esa buena dirección. Pero la realidad es que todo el tiempo tenemos ayuda de alguien. Eso me acuerdo mucho de un video. Inclusive está en el YouTube, si quieren buscar. Es un video de Arnold Schwarzenegger. Un actor, bueno, fue 13 veces, si no me equivoco, Miss Universo. El cuate fue buenísimo en el fisiculturismo. Es considerado uno de los mejores fisiculturistas de la historia. Y él decía eso. Ustedes que piensan que no necesitan ayuda están equivocados. Cuando él llegó a Estados Unidos, él decía, la gente de mi gimnasio me ayudaba porque yo vivía en un cuartito cerradito. Y la gente de mi gimnasio me regalaron una televisión en la cual hasta el día de hoy tiene su televisión guardada, ¿no? Como recuerdo de la gente que le ayudó. Cuando él quiso entrar a ser actor, hubo gente que le dio clases prácticamente gratis para que la pudiera aprender a actuar. Entonces, todo el tiempo recibió ayuda. Todo el tiempo recibimos ayuda. O sea, no tengan miedo de pedir ayuda. Tengan la humildad en pedir ayuda. Esa es la respuesta de que, ¿por qué las personas no les gustan ayudar? Más bien, no les gustan pedir ayuda. Pues sí, Roberto. Tienes toda la razón en ese sentido. Que hay veces que nos cuesta trabajo solicitar el apoyo de alguien que nos pueda ayudar a resolver. Pero en el otro sentido, ahora sí que del otro lado, el dar nosotros ayuda, porque entendemos un poco esta parte del altruismo, ¿no? Que es a lo que nosotros llamamos dar ayuda a alguien. Que es una especie de servicio que de alguna manera se basa en la construcción de la empatía. O sea, la empatía con el otro para un beneficio. Y en tu experiencia, ¿tú crees que exista esta parte del altruismo con todo lo que ahorita nos has comentado? Muy bien. ¿La realidad? No. Bueno, dejo bien claro. Eso es algo muy personal. Eso es algo de un servidor. Es muy personal esa parte. Pero yo no creo en el altruismo. El altruismo desinteresado no existe. ¿Por qué? Siempre que ayudas a alguien, ganas algo. Y ganar algo ya es un intercambio. Entonces ya no es altruismo. El altruismo real significa que solo un lado ganó. Que solo, por ejemplo, estás ayudando. Al menos que tú estés perdiendo aquí, estás ayudando allá. Pero siempre que estés ayudando a alguien, estás ganando algo. Puede ser desde una sonrisa, una satisfacción personal. Puede ser la liberación de diversas hormonas. Hay algunas hormonas que cuando ayudas a alguien, liberas serotonina, liberas endofina. Liberas algunas hormonas que te relajan, te hacen, son los famosos hormonas de la felicidad. Que te hacen sentir bien. Entonces, si te estás recibiendo, estás liberando esas hormonas, estás recibiendo algo a cambio, te estás sintiendo bien, es un ganar-ganar. Ojo, eso no es malo. El ganar-ganar es algo bueno. Es algo que así funciona en la sociedad. Los mejores acuerdos, las mejores prácticas, las mejores relaciones, relaciones de pareja, todo es un ganar-ganar. Todo es un ganar-ganar. Entonces, no te sientas mal. Porque hay gente que dice así de, ay, me siento mal porque yo le ayudé, pero... O sea, me siento mal por sentir esa buena sensación de ayudar, ¿no? Eso no puede pasar. Es, llévatelo. Es tuyo. Te lo mereces, ¿no? Se ayuda. Hay gente que ayuda a las personas y lo pones en Facebook, en Instagram y todo. Ponlo. Si eso te hace sentir feliz, ponlo. Tú estás cumpliendo con tu parte. Tú estás dando algo y estás recibiendo algo. Si lo quieres poner en Facebook, ponlo. No pasa nada, ¿no? Particularmente, a mí no me gustan tanto las redes sociales. Yo no las ocupo tanto por diversas razones personales. Pero sí tengo redes sociales y así veo a mis amigos que me etiquetan en algo, me llaman en algo. Y sí veo así, haciendo cosas de ayuda, haciendo cosas para hacer. Y mucha gente abajo criticando. Si ayudas, no tienes que presumir. O sea, no es presumir. Si él se siente feliz con eso, hazlo. No hay ningún problema. Es el ganar-ganar. Todo el tiempo estamos en la vida del famoso ganar-ganar. Todo el tiempo. Si tú puedes hacer algo de corazón y al mismo tiempo recibir algo que te va a sentir bien, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? A partir del momento que tú exiges algo de alguien más, eso no es ayuda. Oye, te ayuda en eso, pero te exijo que me hagas otro cambio. Eso no es ayuda. Eso es un intercambio comercial, ¿no? Es un proceso mercantil, vamos a decir así. Pero a partir del momento que tú lo hiciste desinteresado, pero ganaste algo a cambio, que sea tu satisfacción personal, o la persona vino y te dio algo a cambio, también lo está haciendo ella por de manera desinteresado, pues adelante, hazlo. No hay ningún problema. ¿Sí? Todo, al final del día, todo lo que vamos a hacer está solucionado a esa parte de un equilibrio, de un retorno. Y solo si un lado gana, eso no es un sistema perfecto. Si solo un lado gana, significa que el otro lado está faltando. Es justamente cuando dejas de hacerlo. ¿No? Nosotros, yo siempre costumo decir mucho a mis hijos, a mi familia en general, diciendo, qué bueno fuéramos, tenemos que dejar de juzgar tanto y empezar a hacer más. Entonces, siempre estamos, es una tendencia del ser humano, es una famosa tendencia del ser humano, ¿no? De juzgar todo el tiempo. Yo lo hago todo el tiempo. Pero todo el tiempo lo hacemos, ¿no? Vamos a dar una moneda en la calle y estamos hablando de, ah, pero el señor podría estar trabajando, mira, te ves fuerte. Oye, esa niña debería estar en la escuela porque hace aquí pidieron dinero en la calle. No sabemos la historia de alguien más, ¿no? Y ya pensaron, ya pararon a pensar por otro lado. Imagínate, si fuera al revés. Imagínate que esa moneda es justamente la línea que está separando a ese señor de empezar a robar. Porque mientras está pidiendo, no está robando. Vamos a ponerlo así. Y vamos a poner que esa moneda es justamente la línea delgadita que separa de que, si ya no tengo esas monedas que me puedo sustentar a mi familia, pues ya tengo que encontrar otra solución. Y si no me dan trabajo, ¿qué voy a hacer? Voy a robar. ¿No? Ya pensaron por el otro lado. Siempre juzgamos de la manera más que tenemos que hacer. Entonces, ahí es donde ya deja de ser el altruismo, ¿no? Y es uno de los principios. Dale la moneda si te sientes bien haciendo, si va de acuerdo a tus principios. Hay gente que dice, yo no me doy ese principio porque eso es ir a hacer el trabajo del gobierno. Está bien, si no es tu principio. Si no te gusta hacerlo, no lo hagas. Si te vas a sentir mal por hacerlo, no lo hagas. Haz algo que te sientas bien. Y si te sientes bien haciendo, dando esa moneda, síguela dando. No hay ningún problema. Si te sientes bien regalando algo, hazlo. Si te sientes bien donando parte de tu tiempo. Hubo una época de mi vida que yo iba mucho a, no tenía, digamos, las condiciones económicas de ayudar. Entonces, yo adoraba parte de mi vida, donaba el tiempo. Íbamos a dar clases a niños que, clases de fútbol a niños que, de bajos recursos, que no cobraban un peso en la clase. Entonces, era mi manera de ayudar. Me sentía bien. Hazlo. Y punto, ¿no? Tenemos que dejar de pensar tanto si lo que vamos a hacer y empezar a actuar un poco más. Qué bonito fuera si dejáramos de pensar y empezáramos a actuar más. Eso es un poquito de la parte del altruismo, ¿no? Es, es. El altruismo no existe, para mi opinión, el altruismo no existe, pero el ganar, ganar está bien. Entonces, la mejor cosa que es, es, si te sientes bien, hazlo. No te sientas mal por ganar algo a cambio de esa satisfacción personal. Simplemente hazlo y empieza a hacer más. Empieza a hacer más, a producir más, a vivir más. Por favor, déjanos tus datos para quienes necesiten de tu expertiz. Y, este, en esta parte de, de, de generar negocios, de educar a sus negocios, etcétera. Muchas gracias. Les voy a pasar entonces de, en nombre de mi empresa, se llama Proscarpe Consultorías. Los que necesiten, con mucho gusto. Y, simplemente, también los que necesitan, además, un consejo, necesitan una pregunta, con mucho gusto. También, por supuesto, si podemos ayudar, con mucho gusto. El teléfono es 5538-966-6258. Repito, 5538-966-6258. Y, te va a atender una persona que se llama Eduardo. También, dejo el teléfono de un servidor. Es 5541-309530. Eduardo, mi socio, es una excelente persona también. Está muy capaz, muy apto para ayudar a la persona que necesite. Y, sí, con gusto. Mira, la verdad, toda esa parte de, de la consultoría que nosotros hacemos, siempre explico un poquito a la gente. Todos me preguntan, ¿ustedes son coaching? No, no somos coaching nosotros. Nosotros hacemos la consultoría empresarial. Hacemos procesos manuales. Hacemos operación. Estrategias comerciales, estrategias administrativas, estrategias de gestión de la empresa, ¿no? Eso es lo que nos dedicamos nosotros. Pero también va muy relacionado de esa parte de ayudar, esa parte de cambiar el paradigma, de cambiar el sistema de deber. Hacer la empresa de una manera diferente. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias. Y, bueno, Roberto, muy agradecidas contigo por toda tu información. Es súper interesante y valiosa. Muchísimas gracias en todo lo que vale. No, gracias a ustedes. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a todos los de seguridad biológica. La atención es limitada. Por favor, llama para apartar tu lugar. Agradecemos también a Médica CDP por la coordinación para que esta jornada cada vez siga siendo un éxito. Así es, mi querida Diana. Y para seguir sumando sonrisas, les recordamos también que precisamente Diana está lista para agendar y apartar su lugar en la próxima sesión fotográfica de Fotografía con Causa. Esta será el día 26 de septiembre, sábado, con todas las medidas de seguridad biológica. Aprovechen para hacerse un retrato lleno de glamour o ejecutivo o con su familia. Fernando Huerta, nuestro fotógrafo con causa, los espera. También otra manera de apoyar a Funcaya puede ser desde hacer aportaciones de 100 pesos o donar en especie. Aún necesitamos de ese espíritu de apoyo para llegar a la meta de los 1,400 bolsas de pañales de adulto para nuestros queridos abuelos del albergue Una Esperanza de Vida. Aquí les dejamos los datos bancarios de la Fundación Carrasco Sallas por la Salud Integral para sus valiosas aportaciones. Recuerden que detrás de cada apoyo está la sonrisa de un abuelo que tiene una mejor calidad de vida. Y antes de irnos, agradecemos a nuestros patrocinadores que hacen posible este programa Clínica CDP. A nuestra psicóloga de cabecera, Pati Pérez. A Victoria Costa. A Grafi Comunicación. A Fernando Huerta. Y a nuestro querido invitado de hoy, Roberto Freitas. Y síganos en Facebook y en YouTube. Gracias. Les recordamos que este programa se transmite a las ocho y media por Orbe Network. Y la repetición la podremos ver a las nueve de la noche por nuestro canal de YouTube. Entonces ya saben, dale like y compartan. Y muy bien, pues así es como concluye nuestro programa de hoy. Esperamos que se hayan llenado de inspiración para sumarse a nuestras causas, para sumarse a la ayuda a nuestro prójimo, a quien puedan encontrarse por la calle, o a quien ustedes decidan unirse a una causa. Todos somos Funcaya y formamos parte de una sinergia de acciones para lograr un bien común para la sociedad. Agradecemos que nos sigan. Y recuerden que Funcaya es cuatro formas de ayudar y una de sonreír. Hasta la próxima. Bye. Bye.